Ven, ámame, por una noche piensa que Yo, no soy yo, que tú no eres el mismo de ayer Ven, ámame, como si fuera otra mujer Yo soñaré, que eres mío por primera vez Quiero congelar esta madrugada Y olvidar nuestros nombres, tal vez Y como extraños amarnos después Calla, óyeme, no digas nada, por favor Quiero saber, en quién pienso no oyendo tu voz Si me vas a amar Amame en silencio Déjame que te engañe una vez Déjame que te encuentre después Ven, ámame, apaga pronto aquella luz Quiero saber, si es tu cuerpo el que busco eres tú Ven, ámame, como si fuera otra mujer Ven, ámame, yo pensaré Que eres mío por primera vez Ven, ámame, como si fuera otra mujer Ven, ámame, como si fuera otra mujer